¡Requete! ¡Buenos días! Hoy tenemos una estrella invitada, nuestra amiga Paula. Hola. Hace tiempo, quiero que te dé una noticia. ¿Una noticia? ¡Qué fuerte! ¡Díselo, díselo! ¡Qué fuerte! ¿El qué? Lo que te he dicho. ¡Ah, que tenemos ya 400 suscriptores! ¡Fuerto aplauso! Todo gracias a vosotros, que sois los protagonistas. Hace tiempo, hace tiempo, os propuse que hicieseis un restyling del logo del canal, ¿no? De Maestro del Amo, de fin, que ya sabéis que son las manos de distintos colores, que significan que el Maestro del Amo está ahí para, para, sea como sea, del color que sea, de la raza que sea, venga de donde venga, ahí estoy para enseñarte y sacar lo mejor de ti, ¿vale? Ese era el logo, lo que pensamos de primera. ¿Le diseñaste tú? Sí. ¿Le gustó o no? Mucho. Pues ahora, nuestra amiga Paula, yo les propuse a los dos niños que les lancé ese reto. Venga, tal, pues, piensa tú en un logo nuevo, tal, y ayer recibí un email. ¿Sabes? Como en la película, ¿no? Tienes un email, pues. A ver, recibí un email y me hizo mucha, mucha ilusión. ¿Sí? Sujeta a muerte. A mí también. Vamos a ver, pero ya, señorita. ¿Se ve o no se ve? No. No, pero como ya se ve que no se ve, a ver, que estamos pendientes de que nos cambien esto. ¿Vos veis o no? Sí. ¿Se ve bien? Sí. ¿No mola o no mola? Sí, sí. Ya nos contarás, no, no nos cuentes cómo lo has diseñado. A mí me da igual, ¿eh? ¿Cómo lo has diseñado? ¿Cómo lo has hecho? Pues, cogí, o sea, cogí una captura de... Espera, espera, otra cosita. Vale. Vale. Es que estamos a la espera de... Cogí una captura de una de las portadas de tus vídeos, me la puse, pues, aquí en una esquinita y fui haciendo el dibujo. ¿Pero con un lápiz de todo tipo? Sí, con el lápiz digital de la tabla. Sí, esta, sin ojo. ¿Estoy sin ojo? ¿Qué pasa? ¿Eh? Como tú. Chicos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Pauli. De nada. Muchas, muchas gracias. Y ya sabéis, estamos a la espera de que todas vuestras creaciones nos las mandéis también, ¿vale? Es una cosa así guay, es artística también, es cultura digital. Exacto. En fin, son muchas cosas que podemos sacar, ¿vale? Sin más, señorita, ¿quieres despedirte el vídeo o no? Vale. Pues, bueno, te hago entrega. ¿Ah, me puedo quedar con uno? Ah, muchas gracias. ¿Veis, señorita? No se hace nada. Ya sabes lo que decimos al final, ¿no? Eh, dale like, suscríbete. ¡Like! ¡Suscríbete! Dale, dale a la campanita y si no, humo. 200.000 likes. 200.000 likes, dicen. ¿200.000 likes? Eso dicen. Menos nos quiere parar. ¡Eso dicen. Sí, claro. Lead a la campanita y si no, humo. ¡Ces nada! Sí, claro. Coisas. ¡Va, lo själ! ¡La cultura también! ¡Es bueno! ¡Faón! ¡Va, la cultura también! ¡Ces nada! Gracias.